Bueno amigos, este es un nuevo video de su canal de YouTube Fabián Vídez Mecánico y su página de Facebook Fabián Vídez Mecánico Estamos hoy en nuestro taller Mecatrónica Full Inyección desde la ciudad de Pereira con esta Gixxer 250 ¿Qué es lo que les quiero mostrar acá? Muchas veces hacemos un lavado de cuerpo de aceleración, una sincronización Nos llega una moto apagosa, esta moto pasa mucho, que se apaga, que se acelera Después de hacer el mantenimiento, el diagnóstico de que el motor esté en perfecto estado Que es lo que primero tenemos que hacer antes de cualquier cosa Ahí si procedemos a hacer el lavado de cuerpo de aceleración, la sincronización, lo que usted toque hacer Y el manual nos indica hacer una calibración de ISC mecánicamente, listo, por unos milímetros Pero muchas veces la montamos y la moto queda inestable Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Hacer un reset de válvula IAC con un escáner Porque no todo el tiempo mecánicamente lo podemos cuadrar Eso pasó con esta moto, esta moto le estábamos arreglando el motor Hicimos unas cosas al motor Y la moto lo que la prendimos estaba loca, inestable Se subía a dos mil quinientas, estaba ahí, uno la aceleraba y tardaba Se quedaba en cinco mil, cuatro mil, se apagaba, empezaba inestable entre dos mil a mil Así, se volvía loca La cuadramos mecánicamente y no nos dio ¿Qué toca hacer? Hacer un reset de IAC Entonces vamos a hacerlo acá Acá tenemos dos escáneres, listo Tenemos varios escáneres como tal Entonces, todos estos escáneres Si eres dueño de un M300 M200 MS50 MS70 O MS80 Y lo tienes ya actualizado O de un Texas Listo Cualquiera de todos estos lo hace Anteriormente Texas no lo estaba haciendo Nosotros pasamos el reporte Y ya Texas lo está haciendo En su última Bueno, este escáner está actualizado como tal Yo lo tengo nuevo Entonces Vamos a meternos acá En Suzuki Listo Entonces nos vamos a meter Vamos a pasar la llave Inyección Listo Confirmamos Esperamos que haga la conexión como tal Allá sonó ya el escáner Empezamos Listo Le damos confirmar Listo Tiene que estar pendiente de esto No tener códigos Ahí de error Listo Porque si no No vayan a hacer eso No vayan a hacer el reset Entonces aquí nos dice Que hace Reset de TPS Dice No disponible en todos los modelos Reset de Valor IAC No disponible en todos los modelos Listo Pero vamos a hacerlo en esto A ver si lo hace Entonces le damos acá Le damos Start Reset Valor IAC No disponible en todos los modelos Ellos mismos lo dicen Pulsar confirmar para continuar o anular para salir Entonces le damos confirmar Listo Esperemos Y dice Reset Valor IAC No disponible en todos los modelos Comando realizado Pulsar confirmar Es decir Que ahí nos indica que ya lo hicimos Entonces vamos a meternos en parámetros Cuando hacemos el reset como tal La moto va a prender Un poquito acelerada Mire 1900 Y ahí la moto Vemos que está caliente Mire No debería prender tan acelerada Listo Y observamos acá los pasos Estos son los pasos deseados Y estos son los pasos que tiene ahorita Entonces cuando hacemos el reset Ella tiene que estar en unos pasos altos Y ahí empieza a estabilizarse 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 Listo Entonces mire Vamos a buscar acá Lo que nos dice Mientras se estabiliza Lo que nos dice acá Suzuki En su manual Dice acá mire Posición de válvula ISC 35 a 55 pasos Motor Velocidad en relente Tras calentamiento Es decir Cuando está caliente Debería estar en este rango Entre 35 a 55 Dice Posición de apertura Posición aprendida De apertura ISC Entre 25 a 35 Entonces lo que nos dice Que esta Posición memorizada Tiene que estar entre 25 Entre 25 A 45 Acá La aprendida está en 30 Listo Listo Y esta nos dice que tiene que estar Entre 35 a 55 Entonces vamos a esperar Que estabilice Miren Empezó en 66 Acá mire Acá Esperemos que estabilice Las RPM Las RPM Van a estar entre 1500 A 1600 Y acá vamos a ver Unos pasos deseados Que van a estar entre 35 a 55 Entonces Ahí ya está entrando en el parámetro Miren Porque nos dice que puede estar Entre 35 a 55 Ahí ven 50 Ahí ven 50 Miren Y vamos a ver El régimen Miren Ahí está en 1600 Miren 1500 Ahí ya estabilizó Vea Como está Miren 1500 1600 Vamos a ver la posición 44 Miren Vea que ya estabilizó Es decir Que ya hicimos el reset Correcto Y acá Observamosla En el tablero Espérala Vamos a acelerarla Y está bajando rápido Antes yo la aceleraba Y se quedaba así Miren Se quedaba así Y al rato Era que bajaba Por allá Miren Está bajando bien Y no se apaga Ni es inestable Como tal Listo Ahora vamos a ponerle El M2 Este M200 Para los que tengan este Sepan que también lo hace Bueno Entonces vamos ahora A colocar el M200 Listo Inyección Ahí lo tenemos en Suzuki Tenemos la llave pasada Listo Vamos a esperar acá A ver Coloquemoslo acá Para que quede en una sola posición Ahí dice que está Estableciendo la comunicación Listo Información de la que encuentro ahí Listo Entonces ¿De dónde vamos a ir? Mire Primero ver Que no tenga código de error Es lo primero Que es igual Pues acá vemos Que no esté prendida La luz como tal Listo Entonces Código de error Acá Acá Digo de error Entonces vamos a ir Donde dice Configuraciones Recuerda que si estás interesado En aprender a usar este escáner Nosotros tenemos un curso Como tal De uso Entonces Acá arriba Mire Entonces En esta primera Que dice Apertura Reset de válvula Acá Entonces Como una prueba de actuadores Digámoslo así Entonces le damos acá Ok Esta función Restablece parámetros Autoadaptables Listo Llevar a cabo Funciones diagnósticas Con el motor Pues apagado Listo Le damos a configurar Esperemos que Reestablezca ahí La comunicación Y haga el reset Como tal Ajuste a cero Completado Como tal Entonces aquí podemos observar Que prendió acelerado Un poco No nos dejó ver tan rápidamente Porque este escáner Ustedes saben Que es un poquito lento Ya su hermano mayor Que es este Pues un poquito más rápido Listo Pero igual Nos deja hacer el reset Entonces En este caso De esta moto Vemos que un escáner Tanto bien económico Hace el reset Como lo hace un escáner Más costoso Como lo es Tex acá Entonces Si usted tiene un escáner De eso O de todos los que ven acá Todos lo hacen Ya los hemos probado todos Todos lo hacen como tal Entonces acá vemos Observamos que ya estabilizó más Y observamos de que Está en 38 pasos Mírenlo acá Listo Y si nos vamos al manual Nos indica que tiene que estar Entre 35 a 55 pasos Listo Motor Motor Velocidad Relentí Tras el calentamiento Entonces Ahí observamos Que estamos en los parámetros Que nos indica el manual Que tenemos una válvula IAC Correctamente En sus parámetros En sus parámetros 38.15 Entonces Observamos que aceleramos Y desaceleramos Y Correcto Si usted la acelera Y ella hace esto rápido Es porque La válvula IAC 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 Está correctamente En sus valores ¿Por qué? Porque la moto se puede volver loca Subir A bajar A acostar Para prender Fría cuesta Para prender Fría Hay que acelerarla Para que prenda Muchas cosas Pueden dar Un descontrol De esta válvula IAC Entonces Unas válvulas Toca hacerle Reset Otras motos No La misma computadora Lo hace Eso va a depender Tenemos La válvula IAC Lo que hace Es el control De mínima Como tal Pero vamos a tener Diferentes tipos De válvula IAC Que se trabajan Diferentes Entonces Si está interesado En conocer todo eso Te invito a nuestros cursos De inyección electrónica Si estás en otro país Lo puedes ver Virtual Con clases grabadas Si quieres Saber sacar el máximo Provecho a este escáner Ya tenemos el curso También Y tenemos curso De electricidad Y de todo Lo relacionado Con electricidad Y electrónica En las motos Entonces También si necesitas Diagnosticar una moto Está cerca Acá de Pereira Estás En una ciudad cercana A continuación Te voy a colocar Unos números De contacto Para que te contactes Con nosotros Y pida tu cita Es mecatrónica Full inyección Vea No